Aquí estamos de vuelta del viaje este en el Expreso. Cuidado que son bonitos los trenes, ¿eh? Es una maravilla viajar en tren. A mí siempre me ha encantado, no de ahora. Lo del tren, quizá lo que me encantaba era el tren inglés. Que no había, se abría la puerta y estabas en el andén, no había ni nada, no había que bajar ningún tipo de peldaña y los coches restaurantes que son maravillosos. Yo he hecho un viaje en el nuevo Orient Express y la verdad es que de dar la sensación de sumergente en esta época, o en las novelas, por cierto tiene que ver, va a estar en la película de Agatha Christie, ¿no? Esa de Crimen en el Expreso, no sé cómo se llamaba, en el Orient Express o algo así, sí. Los tres antiguos tenían un encanto especial, ¿no? Pero lo bueno que tienen los nuevos es que puedes ver el cine, ¿no? Y entonces en esto es un modo de matar el tipo. A mí me gustaban hasta los de Vía Estrecha, esos de Vía Estrecha, esos de Vía Estrecha. Bueno, eso fue a mi infancia, eso. Qué miedo me daba cuando se bajaba mi padre. El Vasco. El que recorre la cornisa cantábrica, ¿no? Eso es el Vasco, el de Vía Estrecha, el Febe. El tren de Arganda, el que pita más que anda, el tren en el que la gente se bajaba y iba andando. Lo que pasa es que el de Asturias que tú y yo conocemos, el Febe, era como del oeste. Era un tren del oeste. Sí, sí, claro. El vagón salía así y tenía como una especie de... De plataforma. ...barandilla, terracita. Pero es una lástima que se haya perdido lo del vagón-restaurante. Eso es que te sirvan allí directamente... La mesita, una lamparita preciosa, y siempre crees que va a ocurrir algo y va a cambiar tu vida. Da mucho juego. No es así. A veces cambia. A veces cambia, es muy difícil. En el vagón del restaurante es muy bonito. Por favor, siéntese y llega Eva María Sen y se sienta a tu lado. Espérate, esas cosas solo pasan desgraciadamente con la rubia de Hitchcock. Bueno, pues estos del año 38, estos trenes, serían del 30, ¿no? Los que sacan en la película. Está hecha en decorado, claro, naturalmente. Todo, todo. Es un vagón de tren, ¿no? En un estudio muy pequeñito, parece ser que era el estudio este de él. Pues fue el año, el 38, de la primera exposición internacional del surrealismo en París. El 38. Nació en Roma don Juan Carlos de Borbón, el año 38. Fallece Armando Palacio Valdés, el autor de Marte y María, la hermana San Sulpicio, etc. Las autoridades nazis prohíben a los judíos en Alemania acudir al teatro. Qué locura, ¿eh? Qué disparate. Usted es judío no puede ir al teatro. Es increíble. En combate celebrado en Nueva York, Joe Louis vence por KO en el tercer asalto a Nathan Mann. Ya estaba su carrera bien lanzada, ¿no? La fábrica Dippon de New Jersey fabrica el primer objeto de nylon destinado a la venta. Un cepillo de dientes. El año 38. En Moscú se celebra el tercer gran proceso contra antiguos revolucionarios. El presidente mexicano Cárdenas nacionaliza la industria del petróleo. Muere el poeta y político italiano Gabriele Danoncio. Los republicanos hunden frente a las costas de Cartagena al crucero Baleares. Estamos en plena guerra española. El Vaticano reconoce a Franco como único gobierno legítimo en España. La república autoriza el culto religioso siempre que sea en privado. En el Parque de los Príncipes de París, Italia vence a Hungría y es por segunda vez campeona mundial de fútbol. Franco restablece en España la pena de muerte. Bueno, y vamos a acabar con una noticia mejor. El premio Nobel de Literatura es para la americana Per S. Buck. Autora de La Buena Tierra, Viento del Este, Viento del Oeste. Y os confieso que a mí me encantaba leerla. Yo he leído libros de ella en pasta dura y eran estupendos. Es una novelista de enorme éxito en España en los años 50 y 60 y después desaparecida en combate. Todas las casas de los padres... Bueno, tiene la catéctrica. ¿Cómo se llamaba aquella colección? Bueno, estaba plaza. Bueno, era libros no resumidos. Viento del Oeste, Viento del Oeste se editó en un libro... Pasta dura. Pasta dura, no muy grande, de formato más bien pequeño. Luis de Caral. Sí, puede ser que sea Luis de Caral. Que es donde salían... Color marrón, color bello. Donde salían, pues aquella de... No serás un extraño, las de médicos. Algunas de Somerset Mogan, pero claro, Somerset Mogan y el otro Stephen Swade están muy por encima de... Pero peor en ese book que estaba muy... Vicky Baun era de esa colección. Gran hotel, Frank Slaughter, Frank Jerby. Y eso es la época que cuenta la película. Esa época y eso que tú estás diciendo. Agatha Christie, ese tipo de novelas que daban ese tipo de películas, ¿no? Pues es que Hitchcock casi siempre decía que si ibas a Holanda, molinos de viento. Si ibas a Suiza, quesos o relojes. Y bueno, pues aquí ha cogido... Tú lo has dicho, es una película situada en el prisionero de Zenda. Mezclada con el prisionero de Zenda... Es que al final parece el prisionero de Zenda. Con coches y eso. Con las comedias de Lubitsch. Todo ese tercio principio a mí me gusta mucho porque es una película muy coral. en la que además capta muy bien ese mundo de los viajeros detenidos por una avalancha en un sitio perdido que puede ser los Balcanes, Rumanía o cualquier país de esos, centroeuropeos, de esos que el mapa era un verdadero jeroglífico. Algunos intentando regresar a casa, otros no se sabe realmente bien. A mí lo que me encanta es que dicen, vamos a cambiarnos para cenar. Es que es bueno. Esa es la mirada... Se hacían los ingleses. Esa es la mirada irónica. Hay un momento en el que... Se cambiaba sin ducharse. Y además siempre bajan de frágil. Ya cuando en el tren dice, te voy a explicar cómo boleó en el críquet no sé qué y tal. Y colocan los estos y la señora le dice, por favor, el azucarero. Y desde luego sin ninguna educación y sin ninguna flema británica, ese actor británico les acerca y la mirada que le echa hacia abajo a la señora que le ha quitado la posibilidad de decir cómo habían bateado en el juego de críquet. Bueno, pues eso está hecho. Y ahí además hay muchas cosas de Hitchcock en esa primera parte. Aparte de lo que decía Juan Antonio del Cine Mudo, que estuvo presente en toda su carrera. Y de su gusto por la comedia, porque a Hitchcock se la ha tomado muy en serio. Pero te ríes mucho en las películas y hay mucho sentido del humor. Le gustaban mucho las mujeres. Y tiene una comedia clásica que está muy bien, que se llama Matrimonio Original y que todo el mundo la despacha y dice, no, esta es una Hitchcock, no sé qué, está una comedia llevada con mucho ritmo. Pero sobre todo está su aspecto de mirón, esa secuencia en la que el camarero va a servir la cena. Y están las chicas ligeras de ropa, como a los pies de Margaret Lockwood va colocando. Ese es el mirón hitchcockiano clásico, el que quiere mirar a las chicas. Y bueno, aparte que haga una cierta, como decía Natibel, una cierta mirada, vamos a decir, irónica o sardónica, acerca de esas liberadas chicas inglesas que ya realmente lo han vivido todo. Y lo único que les queda es casarse con un aburrido chato. Eso lo tiene muy claro enseguida, ¿eh? Sí. Lo tiene muy claro en no casarse. Oye, pero yo creo que debemos de empezar, porque yo me he quedado ahora a ver la película, qué pasa con lo que tú decías al final de la presentación, qué pasa con el oficial o pseudooficial que sube al tren, que coge la pistola, que efectivamente le quedaba una bala, en fin, cuando se recupera del golpe que le han dado antes con una silla, bueno, yo debería saber vuestra opinión, porque yo, la verdad, es el único fleco que le veo al avión. Como los iraquíes, se ha pasado la frontera y se entrega la fuerza del bien. No, pero tienes que decir que Hitchcock hace lo que le da la gana, ¿no? A ver, yo creo que esta es una película absolutamente extremada, eso lo dice todo el mundo, con respecto al, vamos a decir, a lo que a Hitchcock nunca le importó. Así como en Hawks la lógica tiene que ser impecable e implacable, en Hitchcock la verosimilitud, ¿alguien se puede creer que alguien se puede quedar colgado de la nariz de Abraham Lincoln en el monte Rushmore? Eso es, la verosimilitud no existe. Entonces, pues sus películas están llenas de agujeros de verosimilitud, de lógica, sin ningún género de duda. Aquí, el McGuffin no es que no tenga ninguna importancia esa canción imposible, de descifrar, que además se le olvida, sino que es que no sabemos ni qué importa. Y toda la película es un inmenso McGuffin. Así como en los 39 escalones hay una estructura narrativa, etc., aquí el McGuffin es total. Todo es absolutamente inverosimil de arriba a abajo. No, 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 yo creo que no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? No, porque en primer lugar hay una escena que en la parte del hotel... Tirar los detritos de la cocina y se te queda el teor ni más en la... Eso entra dentro del poder del cine. No, no, pero yo me refiero en cuanto a la estructura del guión. En cuanto a la estructura del guión, cuando ella, Miss Freud, está en el balcón y se está interpretando la melodía, y luego otra escena que queda también sin explicar, pero que alguien ahoga, o más, naturalmente, tú dices, el hotel se ha... el tren no ha salido porque ha habido una avalancha de nieve. Esa es la explicación oficial. A lo mejor es que necesitaban tiempo para urdir la trama que luego se lleva a cabo en el tren. Pero lo cierto es que esa melodía... Pero la avalancha existe, Juan Antonio. Ahí lo sabemos, que están quitando la nieve de la nieve. Bueno, vamos, tampoco se explica demasiado. Salvo que el dictador de turno haya provocado una avalancha, ¿verdad? Ya sale el tren y no hay nieve. Sí, bueno, claro, luego no hay nieve. Pero, en todo caso, esa melodía se está... ella la está oyendo desde el balcón y ahogan o asesinan al que la está interpretando. Bueno, se puede interpretar que es un cruce o que es una señal absurda o tal, pero al fin y al cabo está la señal. Pero lo que no se puede... no cabe colegir ninguna explicación es de qué pasa con el tipo que está apuntando con la pistola. ¿Y por dónde se escapa el mago en el vagón de equipajes? Si ellos están delante de la puerta. No, 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 pero si están delante de la puerta ellos, ¿no? Con eso te quiero decir que yo creo... Y luego la trama, vamos, el meollo central de la película, de la trama, está bien y entonces todos nos imaginamos que, cuando estás viendo la película de la primera, que el cadáver o el enfermo que suben en aquella camilla, que te puedes imaginar que va a ser un experimento. Tú al principio de la presentación hablabas de espías, pero realmente solamente al final se pone en manifiesto que ella es una espía porque el perfil que da del personaje no es la espía que todos tenemos en nuestra... Hombre, claro, es que el servicio británico ha cambiado mucho. Entre esta señora y la evolución... Sí, claro, lo ha terminado en Mr. Bean, ¿no? No, pero yo creo, Juan Antonio, que eso es... imputarle eso a Hitchcock, no. Es que toda la película está llena de agujeros, de lógica, porque es un diversión. ¡Gracias!